12 de la mañana, bienvenidos. Queridos espectadores, a esta nueva cita con la información en directo aquí en Canal Sierra de Cádiz, donde ya saben a diario, pues hacemos esta especie de informativo que nos prolongamos durante casi una hora y media, en el que pretendemos llevaros toda la actualidad de lo que sucede en nuestra comarca y hacerlo en el momento en que más o menos se está produciendo las cosas o lo más cercano posible en la línea de tiempo. Hoy es 4 de junio, ponemos en marcha una nueva jornada, viernes, acabamos así la semana en cuanto a información se refiere y volveremos el lunes, por supuesto, pero decía que hoy es 4 de junio, vamos a poner en marcha un programa en el que la verdad es que venimos cargados de contenidos, tenemos muchas cosas de las que hablar, política, por supuesto, presentación de un libro importante como el libro de viaje a Tierra Santa en Bornos, hablaremos de datos de paro, hablaremos de datos de COVID cuando se produzcan, concursos de fotografía, tenemos de todo, un poquito de todo. Así que, si os parece, no me voy a entretener demasiado en el arranque del programa y vamos a poner en marcha esta edición con respecto a los datos de COVID, deciros, bueno, pues que estaremos pendientes a ver cómo evolucionan, cómo se desarrolla la situación de la comarca si seguimos en esa, bueno, la fase 3 vamos a seguir, lógicamente, pero si seguimos en los mismos niveles de contagios que tenemos actualmente, en los que actualmente, mirando aquí sin tener los datos todavía de hoy, decimos que la sierra tiene una tasa de 218 contagiados por cada 100.000 habitantes, puesto que tiene 252 contagiados activos, es decir, que en los últimos 14 días, pues han sido diagnosticados con pruebas diagnósticas con PCR positivas. Bien, una evolución en la sierra que no está siendo del todo buena en los últimos días, se aventuraba algo mejor la semana pasada, pero bueno, se ha comenzado a complicar la cosa en algunos pueblos, sobre todo ahora mismo en este momento en Algar, donde inevitablemente tendrán que pasar un par de semanitas para que volvamos a hablar, y digo un par de semanitas mínimos, para que volvamos a hablar de datos mejores y que ahora mismo pues tienen una tasa de 1.610,6 con 23 casos activos, 16 de esta semana y 7 de la anterior. De lejos le sigue, muy de lejos, pero estamos muy pendientes de los datos de la evolución de Arcos, por ejemplo, con una tasa de 460, es el otro sitio donde ahora mismo preocupa más, aunque ya decimos que es cuatro veces menor la incidencia que, por ejemplo, en el municipio de Algar. También estamos muy pendientes de los datos de espera, donde a pesar de que son datos altos, pues la verdad es que en los últimos días está mejorando y da la sensación de que va a seguir así y por tanto va a abandonar pronto esa tasa de 723,7. Tendremos que ver cómo evoluciona la cosa. Así que hoy será un día importante también para eso. Tendremos que ver, como decíamos en Arcos, por ejemplo, que con una tasa de 460,8 y 71 casos, bueno, 142 casos activos, 71 en esta semana, 71 en la anterior. Tenemos que ver si se confirma la tendencia de los últimos días, que es un poco al alza, no a la baja. Tenemos una tendencia que parecía que iba a ir a la baja en Arcos, pero en los últimos días hemos visto una un poquito más al alza. A ver qué pasa hoy viernes, cómo se dan los datos hoy viernes, digo, todavía no los conocemos. En cuanto nos lleguen, los comentaremos. Si les parece, vamos a arrancar, vamos a hablar de otras cuestiones, de otros temas y volveremos a los datos COVID, volveremos a los datos de desempleo en la comarca, volveremos a hablar un poco de todo. Pero vamos a comenzar hablando de la celebración del Día del Medio Ambiente, que ya se está poniendo en marcha y que hace escasos minutos ha concentrado en la Plaza de la Caridad, en la zona del Barrio Bajo de Arcos de la Frontera, pues a escolares que, con la participación, sobre todo de la delegación de Medio Ambiente, aunque también las de Cultura y Turismo, pues han puesto en marcha una siembra de árboles que ahora mismo cuidarán en unos días en su casa y que posteriormente irán a un bosque que pretende ser el bosque de los niños, nos han comunicado. Así que vamos a escuchar esa iniciativa en boca del delegado de Medio Ambiente, la delegada de Cultura y la delegada de Turismo de Arcos. Hola, buenos días. Primero daros las gracias por esta nueva convocatoria y estamos aquí para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Para eso hemos querido que los niños hoy sean los protagonistas, porque vamos a hacer una plantación de árboles en macetas, donde son de especies autóctonas, como por ejemplo la cebuche, el argarrobo, la carrasca, el arcornoque, etcétera, etcétera. En un futuro no muy lejano, cuando tengan el tamaño real para poderlo llevar al campo, se llevará a un terreno municipal donde será con el nombre el bosque de los niños. Con eso lo que queremos es la educación de los niños y bueno, ya darle las gracias también a Sibelco por la colaboración de las plantas y de la tierra. Bueno, pues eso, el sábado es el 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente y desde las delegaciones de Cultura y de Medio Ambiente hemos querido organizar una serie de actividades que sirvan de sensibilización y de fomento del cuidado del planeta y de llevar un estilo de vida más sostenible. Entre las múltiples actividades que hemos organizado, como acaba de comentar mi compañero Jesús, ha sido esta actividad, este taller de planta de árboles con los colegios de aquí del Barrio Bajo. También se está llevando a cabo la segunda edición del Cal Festival, se están pintando murales en la pista municipal del Calvario. El sábado por la mañana hay un taller de reciclaje aquí en la Plaza de la Caridad, que se puede asistir de forma gratuita. Y por la tarde, además, habrá también otra actividad financiada a cargo de la Diputación de Cádiz, tarde de cuentos reciclables y saludables, en la que los niños y las niñas pueden traer su merienda y habrá un cuenta-cuento y una serie de actividades en torno al reciclaje. También la asistencia es gratuita y desde aquí animo a los niños y a las niñas y a las familias a que acudan, porque será una actividad enriquecedora y además muy divertida. Y por otra parte, el domingo habrá una ruta también, el Tajo de Arco, a lo que hay que sumarle que aquí en la Plaza de la Caridad está habiendo también un mercadillo de segunda mano organizado por la Delegación del Medio Ambiente. Así que bueno, animar a los vecinos y vecinas de Arco a que participen en estas actividades y sobre todo a los más y las más pequeñas, porque sembrando las semillitas después, como con los árboles, crecerá la conciencia y crecerá el fomento del cuidado del medio ambiente. Bueno, en mi caso, poco más que añadir a lo que han dicho los compañeros Jesús y María. Como habéis visto, esta es una actividad enmarcada dentro de la Semana del Medio Ambiente que este año el Ayuntamiento ha querido poner en valor y celebrarlo no solo ese día, sino con actividades durante toda la semana. Y yo lo que quiero es agradecerles fundamentalmente a Jesús y a María, que han sido los artífices de que hoy tengamos a escolares de los centros educativos del Barrio Bajo aquí, en una actividad que desde luego, bueno, pues es la primera vez que se hace y que busca y que tiene como objetivo desde luego hacer que nuestros más pequeños, bueno, se involucren desde estas edades, que además, bueno, pues con la novedad de que lo lleven a casa, que sean ellos los que durante todo este año o durante varios meses sean los responsables de cuidar esa planta y que al final hagamos que, bueno, pues que las generaciones futuras estén mucho más sensibilizadas con el medio ambiente. Nos llenamos la boca de decir que, bueno, pues que el planeta hay que cuidarlo, pero desde luego son acciones como estas, como las que hoy estamos haciendo aquí, las que van poniendo un granito de arena para que poco a poco, bueno, pues la sociedad estemos más concienciados en la importancia de cuidarlo. Como bien ha explicado María, va a haber varias actividades en este sentido y, bueno, como apuntaba también Jesús, esto que se inicia hoy con los escolares de Arco, pretendemos que en los próximos meses trasladarlo a otras zonas de Arco para que escolares de otros centros educativos también puedan participar. Así es que desde aquí, bueno, pues le digo también a los docentes y al alumnado de otros centros que verán probablemente en estos días que los alumnos y alumnas de los colegios del barrio Baja han podido participar, que en los próximos meses haremos esta actividad también para que ese bosque de los niños, pues al final sea el bosque de todos los niños y niñas de Arco. Bueno, pues ahí lo tienen, esa iniciativa. Hablaba la última en la carrera, evidentemente hablaba en este caso como delegada municipal de educación y no de turismo, como yo había comentado, aunque sean más cosas, evidentemente aquí hablaba como representante de educación. Bien, dejamos esta localidad, dejamos Arcos de la Frontera y nos vamos a ir a Ubrique, donde se ha presentado un concurso de selfies turísticos. José Antonio Orellana, como delegado municipal de turismo, nos da algunos detalles de la iniciativa. Buenas tardes a todos y a todas. El Ayuntamiento de Ubrique, desde la Delegación de Turismo, Fomento Creativo y Participación Ciudadana, organiza el presente concurso que venimos hoy aquí a presentaros, un concurso en el que el selfie es el protagonista y el ámbito turístico y participativo también. En esta línea nosotros estamos organizando este concurso a nivel de redes sociales, tanto Facebook, Instagram y Twitter, y las delegaciones, como he dicho, participativas son tanto la de fomento creativo, turismo y participación de una ciudadana con mi compañero Antonio Martel. El concurso tiene un objetivo prioritario, es decir, el objetivo es fomentar principalmente los diferentes puntos turísticos de nuestra localidad en formato de selfie y también, por supuesto, que participe la gente. La participación ciudadana creo que también es otro elemento fundamental para que este formato en forma de concurso tenga éxito. Este concurso tiene dos categorías, una categoría que es la categoría A, en la que se va a premiar el mejor selfie turístico, tanto selfie individual, por pareja y en grupo, y una categoría B, en donde se va principalmente también premiar a lo que son los selfies en un punto turístico que el participante busque, es decir, un nuevo punto turístico. Principalmente el formato de actuación puede participar cualquier persona mayor de 18 años y la forma de participar es muy sencilla, es simplemente echarse la foto de tamaño selfie en uno de los 10 puntos que nosotros marcamos como punto selfie turístico, que ahora lo vamos a ver en el mapa, y poner el hashtag, claro, claramente identificarlo con el hashtag selfie turismo ubrique. Y aparte, pues poner unas palabritas sobre ese punto turístico donde el participante o la participante quiera ofrecer su formato de fotografía. Cada participante puede participar, por así de valga la redundancia, en la categoría A o B con dos fotografías, independientemente de la que quiera participar. Principalmente hay que recordar también en este formato de participación que la originalidad y sobre todo el incentivo de querer participar va a tener un papel importante, así como los diferentes likes que también puedan darle en esa fotografía. Creo que es una manera divertida, un poco original quizás, por así decirlo, y muy fresca de poder trabajar a nivel turístico de nuestra localidad y que de una manera interna podamos mostrar todos los puntos turísticos que tenemos en nuestra localidad. Hemos elegido 10, pero hay muchos más. Nosotros hemos puesto los típicos e incluso algunos distintos, pero creemos que en el formato de categoría B, cuando participe la gente y pueda descubrir un nuevo punto selfie, pues también lo incorporaremos el que sea ganador de este año. La fecha de participación sería desde hoy 4 hasta el día 30. Tienen todo ese tiempo para poder ir echando su selfie y sigo, insisto, en hashtag selfieturismubrique fundamental, más unas palabritas, si no, no identificamos que puedan participar en ese formato de participación. Bueno, a continuación Antonio va a explicar un poco el proceso de los premios y, bueno, son premios que son suculentos porque entendemos que, bueno, que es una manera también de promocionar nuestro pueblo de una manera divertida, como he dicho, y creativa. Y así de esta manera fomentamos la participación ciudadana, que también es otro elemento fundamental de este, objetivo fundamental de este concurso. Pues vamos a escuchar a Antonio Martel, delegado de participación ciudadana, hablando de esta iniciativa. Buenas tardes, pues, bueno, en primer lugar, pues agradecer a mi compañero, pues, bueno, todo lo que le ha puesto sobre el tema de turismo y participación ciudadana, dos fundamentales en este concurso de selfie, ¿no? Concurso de arte un selfie, que lo que viene por una parte a resaltar la parte turística, que bien está llevando muy bien mi compañero este año, sobre todo con este tipo de este concurso, y por otra parte la participación ciudadana, que es fundamental para resaltar la idiosincrasia y de los rincones de nuestro pueblo a través de también de las fotografías, en este caso, ¿no? Un concurso de selfie que, por una parte, queremos resaltar la participación ciudadana, la participación ciudadana activa y más cuando estamos resaltando la belleza y la idiosincrasia de nuestro pueblo. La palabra idiosincrasia viene muy bien casada con este tipo de concurso porque enfatizamos muchos de los aspectos de la vida cotidiana de nuestro pueblo a través de la fotografía y las redes sociales, que son fundamentales, han convertido en un elemento fundamental para dar a conocer nuestra localidad. Y esa participación ciudadana porque lo van a hacer los propios ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo a través de estos selfies, ¿no? Una manera amena, como bien ha dicho mi compañero, para resaltar todos esos aspectos que creen oportunos los ciudadanos y ellos van a ser los mismos impulsores, los mismos creadores de, en otra parte más de este concurso, que es el punto selfie. Los diferentes puntos selfie que actualmente están creados, que están a través de los dísticos, como bien ha explicado mi compañero, pero también queremos darle esa participación para que ellos creen, según los likes que estén marcados dentro de estos posibles puntos selfie, lo que se proponga por parte de los ciudadanos, se resalte, ¿no? Y una manera diferente, creativa, para poder crear nuevos espacios tanto de diversión y de resaltar, como antes me dice esa palabra, idiosincrasia del lubricante. Una parte también para fomentar esa participación y, bueno, y que dentro de lo que son, dentro de lo que son los diferentes canales para la participación, pues bueno, también querer premiar a todos aquellos por su trabajo, ¿no? Detrás de todo esto lleva un trabajo por parte de los ciudadanos y ciudadanas que participen en este premio, pues queremos premiar a esos ciudadanos. Por una parte, al mejor selfie individual, dotado con 100 euros, todos aquellos ciudadanos de manera individual, podrán optar a ese premio y en función a ese jurado, pues se mantendrá un premio al mejor selfie individual. Por otra parte, en lo que sería el mejor selfie por pareja, también fomentar, bueno, esas parejas, esas personas que quieran realizar un selfie, pues tienen un premio también de otra cuantía de 100 euros. Por otra parte, al mejor selfie en grupo, estos grupos de jóvenes o no jóvenes, no tan jóvenes, que quieran fomentar, que quieran realizar ese selfie, quieran participar, pues también tienen su espacio, ¿no? Estamos hablando tanto individual, pareja y en grupo. Y lo que sería el punto selfie, que es la parte creativa, que también forma parte de la delegación de fomento creativo que lleva mi compañero y también, por otra parte, también la que es de participación ciudadana, donde buscamos esas ciudadanas que fomenten esa participación, resarten a través de esa fotografía y que, bueno, que vienen a ser un doble marco. Por una parte, participan y resaltan nuestra localidad, que sería el nuevo punto selfie turístico. En función al online, pues bueno, tanto unos ganadores como otros, el proceso es muy simple. A través del online que marquen esos participantes y no participantes, porque ya después eso se volcará a través de las redes y en función a los likes, el número de personas que marquen de me gusta, pues será un ganador u otro. En lo que son, el nuevo punto selfie turístico, dotado por 150 euros. Así que, desde la delegación de participación ciudadana, turismo y fomento creativo, pues venimos a hacer un tándem en este sentido para fomentar, por una parte, el turismo, por otra parte, lo que sería el fomento, la creatividad de estos burriqueños a través de estos fotos y estos selfies, en todo caso. Y por otra parte, la participación ciudadana, que sean ellos mismos los que construyan este, por una parte, este concurso. Bueno, vamos a escuchar de nuevo al propio José Antonio Orellana, que va a darnos algunos detalles más de esta iniciativa turística, de promoción turística, que pretende también la participación ciudadana. Bueno, comentar también que, aparte de todos los datos que hemos dado para este concurso, los diferentes elementos que hemos realizado para que toda esta información llegue al que vaya a participar, al ubriqueño y ubriqueña. Hay realizado un díptico en el que, bueno, ahí exponemos, junto con un mapa, que lo podéis observar ahí, en el que vemos los diferentes puntos selfies turísticos que hemos marcado desde el ayuntamiento y desde las delegaciones que están realizando esta iniciativa. Y estos son los puntos selfies que van a poder participar en la categoría A, tanto individual, por pareja y colectivo. La categoría colectiva es más de cinco y menos de diez. Necesitamos también prever un poco que no se aglomere mucha gente para este tipo de actividades. Entonces, los diferentes puntos selfies obligatorios, que son aquellos en los que pueden participar en la categoría A, son la plaza del ayuntamiento, el Callejón del Norte, el Peñón de la Becerra, está la ermita del Carvario, Ubrique el Alto, el mirador de Ubrique Alto, tenemos la plaza del 28 de febrero, está también, hemos puesto también la rotonda de la Patacabra, también como símbolo de lo que es el turismo industrial de la localidad. Hemos puesto el mirador de los olivares y hemos puesto la avenida de los callejones como elemento también económico y elemento de las tiendas del pueblo y el convento de capuchinos. Por lo tanto, son diez elementos, hay muchos más, como he dicho antes, pero estos son los que marcamos en un principio y el nuevo selfie que gane de la categoría B, pues se incorporará dentro de este mapa, que también lo vamos a tener como un elemento turístico para el turista que venga y pueda tener también la accesibilidad a estos puntos y pueda ir a poder realizarse las fotografías aquí en estos puntos. Después vamos a desarrollar también un mapa un poco más grande, en donde podrán ver en la oficina de turismo dónde están localizados. Y un factor importante que también creemos necesario y que se está trabajando desde la delegación de turismo muchísimo y de todas las delegaciones es la informatización un poco, la digitalización turística que ahora está teniendo mucho auge. De tal manera que todas las actuaciones llevan el código QR, por ejemplo, en el folleto que vamos a poner, el cartel identificativo, tiene el folleto de lo que es el PDF, es decir, el PDF del folleto para que la gente lo pueda descargar. Y también el mapa Google de los diferentes puntos para que tú con el móvil o bien con lo que es la tablet puedas ir tranquilamente con tu móvil. Y así hacemos un poco ese trabajo de sostenibilidad turística en donde ahorramos papel y, bueno, tenemos digitalizado el proyecto. Por lo tanto, creo que, bueno, que es una iniciativa que, como he dicho, fresca, joven y aparte que puede traer mucha actividad al pueblo en este sentido. Y sobre todo en las redes sociales, que por eso es lo que ha comentado Antonio, que estamos haciendo mucho escampión en la promoción, no solo turística, sino en el fomento creativo, la participación ciudadana. Bueno, y creemos que puede ser un elemento animal a todo el mundo, ¿verdad, Antonio? A que participe y a que, bueno, pues pueda sentirse también identificado con estos puntos y estos puntos turísticos y pueda optar a uno de los premios que creo que son suculentos. Sí, también recargar de lo que ha comentado Antonio es que los premios se van a gastar en comercios locales. Es decir, nosotros también apostamos por la iniciativa de seguir apoyando nuestro comercio local y esa cuantía tiene que justificarse una vez que el jurado falle el concurso y vea quién gana, pues tiene que justificarse en gastos de nuestra localidad. Por lo tanto, estamos contribuyendo también a que nuestro comercio pueda salir adelante. Por lo tanto, seguimos en esta tarea, en estar poco a poco renovando e incluso haciendo actividades de iniciativas un poco novedosas para que intentemos fomentar tanto la creatividad, tanto el turismo como la participación ciudadana. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues esa iniciativa ahí en UBRI que queda, os voy a dar a conocer los nuevos datos del COVID de la comarca de hoy. Vienen pues exactamente casi igual que ayer, casi igual que ayer. Os cuento, os cuento poco a poco. En primer lugar, hablamos de 20 casos nuevos que se han notificado hoy. Nos vamos acercando a la cifra de los 10.020 casos nuevos, 9.937 llevamos ya en la comarca de la sierra desde el inicio de la pandemia, 9.937 casos de COVID. Hablamos de 155 fallecidos, no se ha notificado hoy ningún fallecido más. Esto supone, por lo que decimos, 20 casos más que ayer diagnosticados, pero en términos absolutos, en términos, digamos, de personas que se consideran con el virus de forma activa porque han sido diagnosticadas con prueba PCR en los últimos 14 días y no han sido dados de alta, lógicamente, pues contamos con 253 casos activos, que eso es uno más que ayer. Ayer teníamos uno menos que antes de ayer, hoy uno más que ayer, ahí estamos, manteniéndonos. Tasa 218,9, que eso es 0,9 puntos más que ayer. Ayer teníamos de 218, antes de ayer de 218,9. Hay sobre todo tres municipios, podemos hablar de un cuarto que ahora os hablo de él si quiere, pero hay sobre todo tres municipios de la comarca de la sierra donde estamos muy pendientes de los datos. El resto sigue casi igual. Vamos a analizar esos tres para no cansar tampoco con tantos datos todos los días, que ya os doy muchísimo, ya os doy muchísimos. Digo que hay tres municipios donde íbamos a tener especial atención por la incidencia que hay en los mismos. Voy por partes. Espera, el segundo municipio con la tasa más alta. Tenía una tasa de 723, estos días ha estado en 900 y algo, había bajado 800, de 800 a 700 y algo. Decíamos que se notaba la tendencia de espera, que podría ir a mejor la cosa y se vuelva a confirmar que siga mejor. Tiene 26 casos activos hoy, espera, que son 9 de esta última semana, 17 de la anterior, por tanto, se prevé que siga mejorando. Esos son dos casos menos activos que ayer, 26 frente a los 28 de ayer y ya tiene una tasa de 672. El municipio que tiene la tasa más alta es Algar, que lleva varios días, ya una semana y algo, que ha pasado de tasa cero, pues a ir subiendo, 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 subiendo y no sabemos cuándo iba a parar. Bueno, pues hoy ha parado de subir. No sabemos cómo habrá que ver estos unos días, pero hoy ha parado de subir y ha conseguido quedarse en 23 casos activos, 14 de esta semana, 9 de la anterior, pero ya digo, 23 casos activos que le hacen tener una tasa de 1610,6. El municipio que yo, sin tener una tasa alta, hoy os decía de estar pendiente es Prado del Rey, que tiene 15 casos activos. Ayer tenía solo 10, es decir, hay una subida de 5 casos activos en Prado del Rey, por eso os digo, lo de estar pendiente. Ayer tenía una tasa de 178,9 y hoy, según veo por aquí, 268,3 en la tasa de Prado del Rey. Y además, claro, al tener esta subida de los 15 casos activos, 9 son de la última semana, 6 de la anterior, por tanto la evolución no sería del todo positiva. Bueno, dentro de los pueblos con mayor tasa, hoy la pequeña alegría, entre comillas, nos la da Arcos, que mejora algo, algo, no mucho, pero mejora algo. Yo decía que estaba ahí con 71 casos esta semana, 71 la anterior, en una meseta, que no sabemos si tirará para abajo, si volverá a tirar para arriba, si irá a picos de sierra, hoy tira un poco para abajo, hoy al menos, veremos el lunes qué pasa. Arcos, ahora mismo, pues tiene 137 casos activos, que son 5 menos que ayer. Eso le permite contar ya con una tasa de 444,5. Ayer tenía una de 460,8. Reitero lo que os decía ayer, no se toman medidas automáticas ni a los 500 ni a los 1.000. A los 1.000, si son municipios pequeños, se valora. Si son municipios grandes, se intenta, si el TCJA lo recomienda, lo aprueba, lo da el visto bueno a la Junta de Andalucía, se cierra primitualmente y se cierra comercios no esenciales y hostelería. Pero tienes que pasar de la tasa de 1.000. Arcos tiene una tasa de 444,5. Es decir, para que se tomen medidas, tendría más que duplicar la tasa, más que duplicar los contagios. Cosa que, hombre, ahora mismo, por suerte, parece que no es lo que está en camino. Lo digo porque nos habían comentado, nos habían preguntado, oye, ¿a los 500 qué pasa? ¿Y cierran Arcos? No, la situación ahora mismo no es esa. No son esas las medidas que hay actuales. Así que ahí quedan. Veremos a ver la evolución, veremos a ver la evolución en la próxima semana, sobre todo desde el lunes, que suelen ser esos días que se acumulan casos de varios días atrás. Y es cuando hay un poquito de temor de que esos acumulados sean malos, ¿verdad? Bueno, pues lo veremos el próximo lunes. Bien, voy a hablar ahora de una cuestión que tiene que ver con la casa, con Canal Sierra de Cádiz, pero no solo con nosotros. Ustedes habrán comprobado en los últimos días, dirán, estos de Canal Sierra de Cádiz funcionan fatal. Pero Canal Sierra de Cádiz y otras televisiones comarcales, locales, comarcales aquí en la Sierra de Cádiz. Estamos sufriendo robos o intentos de robos, más bien destrozos y demás, en algunos repetidores. Bien, eso nos provoca lo que están viendo. Si nos estropean una máquina, las máquinas se calientan con el calor y al final no podemos tener la emisión perfecta durante todo el tiempo. Estamos dependiendo de los picos de calor que hay en los repetidores y demás y en momentos determinados se corta e incluso se corta de manera continua. Un coñazo a la hora de verdad lo sabemos, pero estamos haciendo por repararlo, pero así son los amigos de los ajenos. Déjenme decirles solo a esos amigos de los ajenos, si alguno nos pudiera escuchar, no hay cosa valiosa en los repetidores, no lo hay. Son cosas que dan muchos problemas si fallan, pero no es una cosa que tenga ni mercado, ni se vaya a vender y vayas a sacar un pico, ni muchísimo menos. Es el engorro que provoca. Porque estos problemas, estos robos, hoy ya no se están produciendo solo en las instalaciones de las televisiones comarcales, sino que hoy se ha producido alguno en televisiones que son de ámbito estatal y además telefonía móvil. Compañías que también tienen sus antenas junto a las nuestras o estamos todos juntos y que también están sufriendo esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en los próximos días, por calentamiento de equipos debido a los robos y demás, pueden ver que nosotros tenemos problemas de emisión, que otras televisiones comarcales tienen problemas de emisión, algunas nacionales pueden tener problemas de emisión, pueden desaparecer cadenas y podría haber problemas con la telefonía. ¿Esto es serio? Para los amigos de los ajenos, esto es serio. Hablamos con la Guardia Civil y es que casi os tiene medio fichado. Pero no voy a eso. O sea, os tienen casi medio fichado y os pueden pillar en cualquier momento. Pero no voy a eso. No lamentemos desgracia. No acudamos después a los propios medios de comunicación a contaros y a decir, hombre, robó dos cables y le quieren meter en el tal ego no sé cuántos años. Le puede pasar. Le puede pasar. No porque el robo de dos cables lo justifique, sino porque el robo de dos cables genera que no se ejerza el derecho a la información y a la comunicación, que es algo sagrado y defendido en la Constitución Española, en los derechos fundamentales, que solo hay 13 derechos fundamentales. Y ese es uno. Y, hombre, si te pillan haciendo eso, es gorda. Pero ponte a pensar también otra cosa. Ya no solo en nosotros. Imagínate, telefonía móvil. Robas un cable, solo un cable, y dejas sin telefonía móvil, por ejemplo, a todo bornos. Y resulta que lo haces a las 4 de la mañana. Y resulta que tu madre, o tu primo, o tu vecino, le da un infarto a las 4 de la mañana. Y la telefonía no funciona. Porque te has llevado un cable. No sé qué te darán en la chatarrería. Si céntimos, si no lo sé. Que sepas que probablemente se muera tu madre. Que lo sepas. Porque no podrá comunicarse. Y ahí están las responsabilidades. Ahí están las responsabilidades. Si generas un hecho así y se denuncia que están denunciados, esto, la tienes clara, amigo. La tienes clara, amigo. Tú mismo. O ustedes mismos. A nosotros nos generan problemas. Pero cuidado, ¿eh? Que son comunicaciones. Que esto es sagrado, ¿eh? Que esto es sagrado. Yo os he puesto un ejemplo. No os voy a poner el ejemplo que a nosotros nos afecta. Bueno, que se nos corta la tele. Bueno, pues ya está. Ustedes durante un tiempo van a tener problemas para ver la tele o lo van a ver reunir. Vale. Lo arreglaremos y ya está. Ahora bien, si se da el caso de que le estoy diciendo que ese corte de comunicación genera que se pierda una vida, imagínense lo que puede pasar, ¿eh? Y lo digo porque después nos pasa como con las redadas de droga. Después, cuando os meten en la cárcel por vender droga, llaman los familiares aquí diciendo que no hablemos del caso. Que no saquemos imágenes que nos pasa a la Guardia Civil. Que, hombre, que no tenemos por qué hablar de nadie. Hombre, si os lo pillan interfiriendo las comunicaciones, que es un delito muy grave, y os caen 20 años de cárcel, después nos llamaréis para decirnos vaya tela por un cable 20 años de cárcel. No, perdona. No es un cable. Estás interfiriendo las comunicaciones. Ojo. Estás interfiriendo las comunicaciones. Es algo muy serio. Y ya os he puesto un ejemplo. Una persona puede perder la vida si interfieren las comunicaciones. Ustedes mismos. Ustedes mismos. Porque eso no se queda así. El que coge el teléfono y el teléfono no funciona y le pasa algo al familiar, lo averigua, ¿eh? Lo averigua. Y entonces la Guardia Civil ya no va al repetidor diciendo un cablecito. No, no. Ya va diciendo una vida. Y se lía, ¿eh? Cuidado. ¿Para qué digo esto? Si van a volver a ir y van a volver a hacer lo mismo. Porque lo que importa es lo que importa. Pero bueno. Pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos con más información. Si nos dejan aquí en Canal Sierra de Camila. ¡Suscríbete al canal!